A partir del siglo de las luces, la cultura europea va atribuyendo a la mujer un papel más abierto y la revolución industrial primero y las grandes guerras de este siglo después sitúan a las mujeres en el proceso de producción. Al principio, contrato desigual, menos derechos, menos salarios. Ya a finales del siglo XIX, la fémina conquista el voto, aunque el primer país que se le concede esté tan alejado geográficamente de nosotros como Nueva Zelanda. Y hoy, en pocos países, le está vedado ese sufragio que tan de cabeza trajo a sus iniciales defensoras, llamadas por ellos sufragistas.